En el marco de las responsabilidades que la Ley 81.14 le confiere al Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de la Universidad de Costa Rica, sobre todo lo relacionado con la evaluación de la calidad de la red vial nacional, se adquirió recientemente un moderno equipo que permite escanear áreas y estructuras con un alto grado de detalle y precisión. ¿Qué es lo que nos ha dado la tarea? Intersecciones para análisis de seguridad vial, etc. El equipo permite captar la imagen de estructuras y las áreas de su entorno mediante la emisión de 5.000 rayos de luz láser por segundo, con un alcance de 200 metros. Este equipo es un escáner láser de altísima precisión, de mucha tecnología de punta, y lo incorporamos a este gran proceso de evaluación de la red. Una vez fijados los ángulos, fijo la resolución. La primera parte que él va a hacer es escanear propiamente, crear la nube de puntos a partir del sensor láser, y después va a hacer otra pasada para tomar las fotografías. Se importan los datos y ya él me genera un espacio, un modelo espacial, que es el que me crea el modelo que montamos allá en campo, que sería lo que vemos aquí. Pero al conocer mejor al equipo y al darnos cuenta de las potencialidades que el equipo tiene, nos dimos cuenta que era muy útil y podría ser una gran herramienta en otros aspectos, más allá de lo que la ley 81.14 nos pide. Entonces empezamos a incursionar en el tema de escanear estructuras, parques nacionales, como fue el caso de Guayao, y estructuras de tipo patrimonial. Recientemente se hizo el proyecto de levantamiento de la estructura y el modelado de la iglesia de San Joaquín de Flores, para que Patrimonio Arquitectónico pueda iniciar un proyecto de restauración de la misma. Al momento en que el ANAMI nos planteó la posibilidad de un escaneo láser de edificaciones patrimoniales, y vimos algunos ejemplos, nos dimos cuenta que esto es la herramienta indispensable que requerimos para complementarla con todo el bagaje teórico, conceptual que hemos recopilado. Para llegar a esos niveles de análisis, esta herramienta, que es una, si lo comparamos con la medicina, una especie de endoscopía que se hace del inmueble, se está dando con toda la integridad constitutiva, no solo a nivel constructivo, sino también a nivel espacial. Lo cual pues entonces abre una puerta muy interesante, que es básicamente brindar una especie de memoria histórica, de altísima precisión en este tipo de estructuras. Cuando nosotros hacemos uso de esta tecnología y pues introducimos al país mayor precisión, mayor rigurosidad en nuestros procesos de fiscalización, pues eso tiene un efecto de bola de nieve. Eso obliga a que los constructores, a que la misma administración tenga mayor cuidado, también al mismo tiempo ellos mayor rigurosidad con sus procesos de diseño, de construcción y de control de calidad. Con este equipo, la ANAMI podrá desarrollar múltiples aplicaciones para el control, mantenimiento y evaluación general de obras de infraestructura, vial o arquitectónica.